¡Todos somos libres de hacer lo que queramos con nuestro tiempo libre! Algunos aprenden a tocar un instrumento musical y otros se meten a clases de baile. Y tras el éxito de las primeras tres partes de esta serie, era más que necesario que les trajera un cuarto episodio. ¡Así que ponte cómodo! Deja un buen like al vídeo y prepárate a quedar impresionado con la mezcla de creatividad y locura que algunas personas hacen durante su tiempo libre. Pero si tú también cuentas con un poco de tiempo libre, quiero mostrarte una aplicación que te va a dejar el teléfono como nuevo. Su nombre es NoxCleaner y con ella puedes escanear y limpiar tu dispositivo. En mi caso pude eliminar más de 900 megas de archivos basura. No vales nada, eres una basura. Y aún hay más, pues NoxCleaner también te ayudará a identificar y eliminar virus en tu teléfono. Y con el gestor de imágenes también podrás saber de inmediato si tienes fotos repetidas, fotos borrosas o fotos que ocupen demasiada memoria. Y mi parte favorita, NoxCleaner cuenta con una función que te permite mejorar de inmediato la velocidad de la memoria en tu teléfono. Y todo esto lo hace en segundos. Así que te invito a descargar NoxCleaner totalmente gratis en el link de la descripción. Y si te gusta la app, ya de paso déjales 5 estrellas y un comentario buena onda diciendo que vienes de mi parte. ¡Listo! Ahora sí pasemos al vídeo. Comprar por internet es algo cada vez más usual. Y una vez que pagamos por un artículo, lo queremos cuanto antes en nuestras manos. Y si alguna vez te habías preguntado ¿Cómo es posible que las empresas puedan hacer que nuestro paquete nos llegue en solo dos días? Bueno, he aquí la respuesta. Ya hablando en serio, vaya que el tiempo te debe de sobrar para ponerte a hacerle hoyos a una caja enorme y luego usar la manera de disfraz. Y lo más ridículo del caso es que no es solo una persona la que lo ha hecho, sino un montononon de gente sin nada mejor que hacer. Cuando escuchas las palabras baño militar, probablemente te imaginas unas regaderas llenas de fortachones soldados sufriendo por tener que bañarse con agua muy fría. Es por eso que cuando veas el siguiente baño militar, te aseguro que no será lo que estabas esperando. Ah, ¿ok? Yo pensaba que en la armada no sobraba el tiempo para tonterías, pero claramente estaba equivocado. Aunque siendo honesto todos estos militares, se merecen un muy fuerte aplauso, pues hacer que 12 soldados entren en un pequeño baño portátil no es cosa fácil. Un verdadero artista puede hacer arte hasta en los lugares más recónditos que te imagines. Esos lugares que nadie quiere tocar y en los que pareciera que solo hay suciedad extrema. Y si no me crees, te presento un ejemplar del arte sucio. Esto sí que me dejó boquiabierto. Y es que transformar esta asquerosidad en esta celestial obra de arte es toda una hazaña. Y si esto ya te parece impactante, saber que cada una de estas obras toma alrededor de 9 horas en ser terminada, seguro te hará explotar la cabeza. Y es que vaya que se necesita mucho pero mucho tiempo libre. Y también muchísimo talento. Para hacer una creación de este tipo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si te pido que imagines un vasito con jugo de manzana, un dron y un hombre asiático? ¿Qué podría ser? Bueno, si tu alocada mente te llevó a imaginar lo siguiente, definitivamente te recomiendo ir a un psicólogo. Y es que este asiático sujeto vaya que me hizo soltar la calcajada. Aunque entre más me detuve a analizar su hazaña, más me di cuenta de que para hacer esto, se necesita tener un talento máximo. Vaya mundo alocado en el que vivimos. Así que mejor pasemos al siguiente punto. Probablemente nunca en tu vida has intentado atrapar una gallina. Y aunque esto les suene un poco raro, cuando yo era pequeño yo si lo intentaba, y créanme, era algo extremadamente difícil y hasta peligroso. Una vez dicho lo anterior, ver la siguiente imagen me dejó perplejo. ¿Qué es eso? Esta es la descripción gráfica de un verdadero imán de pollitas. Y es que lograr que no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco gallinas se monten en tu pecho y abdomen, de seguro que le tomó todo el día. Tan solo vean su cara de triunfador seductor. No tengo ni la más mínima idea de cómo es que lo logró, pero les aseguro que rápido o fácil no fue. Hace unos puntos atrás les mostré el arte sucio. Y ahora toca el turno de ver un suculento y cremoso arte. Lo que estos artistas hacen es increíble, pues crean obras enteras usando solo la crema dentro de una rica galleta Oreo. Hecha 100% a mano y usando solo herramientas muy básicas, cada una de estas obras tarda entre 4 a 12 horas en ser terminada. Yo la verdad en todo ese tiempo seguro me comía las galletas antes que andar creando arte con su crema. Chicuelos, espero haberles sacado al menos una sonrisa. Recuerden suscribirse al canal, dejar un buen like, y los invito a seguirme en mis demás redes sociales. Yo soy Luan Palomera y les mando un beso ¡Ten su nalguita izquierda! ¡Nos vemos en el próximo video!